Prueba de amor Tu me quisiste y te di mi corazón Verdad de Dios Que lo que existe entre tu y yo no es cualquier cosa Siempre he pensado y pensaré que una rosa Nunca se puede deshojar sin florecer Y nuestro amor, y nuestro amor es un amor incomparable En este mundo no habrá un ser que se compare Ni habrá motivos que nos puedan separar Prueba de amor La que me diste sin ponerme condiciones Aquella tarde que al querer caer el sol Tu me quisiste y te di mi corazón Verdad de Dios Que lo que existe entre tu y yo no es cualquier cosa Siempre he pensado y pensaré que una rosa Nunca se puede deshojar sin florecer Y nuestro amor, y nuestro amor es un amor incomparable En este mundo no habrá un ser que se compare Ni habrá motivos que nos puedan separar Tu me gusta de Dios